¡Hola! ¿Qué tal amigos? Saludos cordial, aquí estamos con la actualidad del Atlético Bucaramanga que ha jugado su partido por la fecha número 16 de la Liga Colombiana. No pudo en casa con el Alianza Petrolera. El duelo de santandereanos en la primera división del fútbol colombiano terminó en empate. Tenía obligación de ganar Atlético Bucaramanga porque llevaba 12 partidos sin sumar, porque estaba de local y porque le urge, le urge en la tabla de posiciones salirse allí de esa situación tan incómoda como es la penúltima casilla. Don Arley Durán, bienvenido. Hola Arturo, saludo especial. No recuerdo un semestre tan flojo de Bucaramanga. Desde hace muchos años no ha sido un semestre tan malo. 13 puntos de 16 posibles, es decir, en este semestre un promedio inferior a 1 por partido, a un punto por partido. Por eso tiene que reaccionar rápido o si no va a tener problemas futuros en el descenso. Y hoy era un buen día para reaccionar a Arturo, pero el gol de Alianza, que llegó en un momento en el que no había un claro dominador del partido, desbastó a Bucaramanga. Parece que este equipo le hace en un gol y se cae demasiado. Le pasó contra Medellín, le pasó contra Santa Fe y ahora contra Alianza jugó 75 minutos muy malos y al final, a punta de ganas, logró el empate y casi gana. Y a diferencia de los otros partidos cuando se decía qué buen tiempo tuvo Bucaramanga, el primero, por ejemplo, contra Independiente Santa Fe. Este fue terrible, fue lamentable el rendimiento del conjunto santandereano. ¿Hay cosas positivas? Sí, también, y hay que resaltarlas. Por ejemplo, va perdiendo el partido y con esa mala racha de resultados, con la condición anímica y demás, pusieron ganas y empataron. La obligación era ganar, pero bueno, lo empataron. El debut de Adriel Galeano, no hay que subirlo, ¿no? No hay que subirlo tampoco, pero mostró mucho más que algunos jugadores del Bucaramanga en muchos más minutos que la oportunidad que le dieron a él hoy. A mí hubo dos cosas que me gustaron bastante de Galeano. Una, que se nota que es técnico, habilidoso, gambeteador. Y la segunda, atrevido. Va para adelante y se mete al área. Se equivocó en un par de centros a la hora de ya tomar la decisión de centrar, pero es un jugador que puede ser interesante. Para abonarle a Bucaramanga las ganas, al final la punta de ganas merecía empatar. Y Arturo, incluso pudo ganar porque si uno mira el partido, Alianza tampoco fue la locura. Alianza hizo el gol, aprovechó el error de los laterales. Hay que traer laterales para el segundo semestre, por favor. Aprovechó el error de los laterales, llegó el gol de Mojica, y de ahí en adelante el equipo se resguardó, atacó un par de veces, pero al final Chunga terminó salvando a la Alianza, que es otra cosa que tiene Alianza. Arquero gana partidos. Bucaramanga no va mal por culpa del arquero, no, 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 para nada. De hecho no tuvo ni culpa en el gol ni nada de eso. Pero no tiene un arquero que lo salve y que le haga ganar partidos como Chunga a la Alianza o como Chaverra el año anterior a Bucaramanga. Lo que pasa es que con esas atajadas no solo se ganan resultados, sino también se llena de confianza el grupo. Desde atrás, desde la zona defensiva. Zona defensiva que el Bucaramanga es terrible. Es terrible la situación defensiva del Bucaramanga. Hay que sumar puntos rápido a Arturo y ganar, porque, insisto, el equipo tiene 13 puntos. Hoy Alianza tiene 24 puntos. Hace una buena campaña y tiene problemas de descenso. ¿Sabe por qué? Porque en el 2021 hizo 37. Entonces uno dice, no, pero Bucaramanga llega a 50. Ya tiene 13 y ya va casi medio año. Le quedan cuatro partidos de ese semestre más el semestre siguiente. Hay que sumar y sumar. Y para eso, Arturo, en el segundo semestre hay que hacer una reforma de la nómina. Laterales, por Dios. Por Dios, laterales. Extremos. Era ley, pero por supuesto. Era alguna vez, y en un programa anterior yo lo dije, es fundamental empezar a ganar, a sumar puntos. Y sumar un punto es mejor que perder. Y en esa tabla de resultados, termina siendo muy valioso hasta un punto. Pero hoy había obligación de ganar. De ahí ni siquiera hay que dudarlo. 48 puntos ha disputado Atlético Bucaramanga y ha ganado 13. ¿Cierto? Así están las cosas. ¿Y quién se ha disputado Márquez y ha ganado dos? Entonces, el rendimiento también es terrible. A Márquez también hay que ya pedirle. Ya conoció a ese equipo. Algo bueno hoy es que los ha probado a todos. Los ha tratado de probar a todos. Pero le toca también, porque a ver qué tiene. Creo que de verdad a todos. Porque faltaba a Galeano y lo puso. A Neymar Sánchez lo puso unos minuticos, aunque muy poquito. En Bogotá puso a Reyes. Le ha regalado un montón de minutos a Moreno, que no los merece. Ah, sí, ya nada más. Lo de Jason, ¿no? Ya nada más. Esas son las cosas de los directivos. ¿En qué se basó el presidente de Bucaramanga para renovarle el contrato en diciembre a Jason Moreno? No, ya nada más. ¿En qué se basó para renovarle el contrato a Cristian Subero o a David Gómez? ¿Ah? No, no. Explíqueme eso. No, no. No, no. Unos pocos jugadores a los cuales se le acaba el contrato a mitad de año. Teófilo, Mesa, Garcés. Puede ser impopular. Lo de Teófilo ha sido muy pobre, pero yo lo dejaría. Pero bueno, si se va, tampoco se pierde mucho porque no ha hecho casi nada en Bucaramanga. Y ha tenido también minutos, ya estaba titular. Pero independientemente de esos cuatro, por lo menos cuatro o cinco más que tienen contrato, no pueden seguir en Bucaramanga. Si el Bucaramanga no reemplaza a Subero como tiene que reemplazarlo, no con Borja, no con un buen lateral derecho, y no reemplaza a Gómez o a Flores con un buen lateral izquierdo, y no trae un buen central, y no trae un acompañante de Reina porque Reina es muy irregular, muy irregular más allá que hoy, mejoró mucho al final. Y si no trae otro centro delantero y si no trae extremos, no pasa nada con este equipo. No he entendido hoy el cambio de por qué sacar a Mejía. El mejor jugador del equipo este semestre. No sé por qué lo saca hoy. Yo no lo entendí. De pronto estaba golpeado, no sé, se ve el equipo muy vacío ahí en la mitad de la cancha sin Mejía. ¿Qué es lo que piensa el técnico? ¿Cuál fue el balance de su equipo hoy, que en la pasada rueda de prensa había dicho que había que ganar a como fuera? Ya no jugar bonito, sino ganar a como fuera. Y el equipo no ganó. Creo que el ingreso de Adriel nos desequilibra mucho por el lado izquierdo. Es un jugador de muy buenas condiciones. Hoy su debut lo hizo de muy buena manera, en un momento crítico, porque no era nada fácil ingresar en este momento del partido, donde se iba perdiendo, donde de pronto desde arriba de la tribuna se sentía un ambiente hostil al grupo de jugadores. Pero yo creo que es eso. A veces uno tiene que aprovechar esas pequeñas oportunidades que le da la vida. Y hay que saberlas asumir con la responsabilidad y con todo el carácter. Creo que eso fue lo que hizo Adriel hoy, entrar con el carácter, la seguridad que tenía o que tiene, las condiciones para estar ahí en el grupo de jugadores. Y bueno, eso es lo que necesitamos en este momento, jugadores que aporten. Afortunadamente para nosotros él aportó bastante en su ingreso. En mi época nos encantaba jugar escondite. Mamá, ahora que te parece más divertido ir al Centro Comercial Cañaveral, vamos y participamos por tus compras en un 2-3 por mi Play. Registra tus facturas del 1 de abril al 1 de mayo y participa en el sorteo de una PlayStation 5. Aplica en términos y condiciones. Aprobado por la Sociedad de Capital Público Departamental. Cuatro partidos le quedan Atlético-Ucaramanga, 12 puntos en disputa. Ya del grupo de los ocho y de la tabla de milagros, completamente nos olvidamos. Habrá que sumar la mayor cantidad de puntos posibles, hombre. 12 quedan solo en disputa de este semestre. Solo tiene 12. Que los ganara todos, haría 24. Campaña lamentable y floja. Ahora, ¿cuántos puede conseguir? Tiene que sumar o sumar. Y sobre todo ir pensando ya, con la llegada de Gabriel Carrillo, que hoy le oficializan como nuevo gerente deportivo, uno espera que es conocedor, que es de la casa, que se empiece a armar otra cosa, que se empiece a armar un equipo serio. Lo que pasa es que, lo hemos dicho tantas veces que no sé. Sí, José Calda gana esta jornada, es último en Bucaramanga. Le falta Bucaramanga Chico en Tunja, Unión Magdalena en Bucaramanga, Equidad en Bogotá y América, que seguramente ya va a llegar clasificada a la última jornada. Mire, la llegada de Gabriel Carrillo significa una cosa, que Oscar Álvarez no piensa vender el equipo. Si lo pensara vender, no estaría pensando en la conformación del segundo semestre. Carrillo es un tipo interesante, es un buen dirigente que ha estado en Bucaramanga, que conoce la idiosincrasia, que a diferencia de Cantor y a diferencia de Jaime Líaz Quintero, tiene relación con los distintos gerentes, con los distintos presidentes y puede llamar al presidente de la equidad y decirle, oiga, venga presidente, présteme a este jugador, tal. Pero la llegada de Carrillo no soluciona los problemas de fondo de Bucaramanga. Porque, por ejemplo, yo estoy totalmente seguro que Gabriel Carrillo sabe que se necesitan dos buenos laterales. ¿Usted cree que va a tener la autonomía para contratar a quien quiera o ponerse de acuerdo con Alexis Márquez y que Márquez diga, me gusta, voy a decir un nombre cualquiera, una bobada, Andrés Correa, el de aquí edad que es muy buen jugador. Y él decir, Andrés Correa, venga, inmediatamente va a llegar el jefe y le va a decir, pero, 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 todo eso no, hay poquitico, no traiga Correa, mejor traiga a este pelado que suplente en Huila, más barato y de pronto rinda. Pero por lo menos, digamos, el cambio, ¿cómo se llamaba la antena? La de Mircantor. Me llamaron y me dijeron, es un sinvergüenza, ya no viene ni a los entrenamientos del Bucaramanga y solo va a los partidos porque le toca. Entonces, bien ido, porque por acá, sin pena ni gloria, por la de Mayor también tuvo bastantes problemas. El que llegue Carrillo no llega con la solución, es conocedor, por lo menos es santandereano, esperamos y eso espera uno que sea doliente, doliente del equipo. Hombre, ¿qué más? Sí. Tiene que hacerlo así. Y ya, Arturo, ya a esta altura, ya estando recontraliminados y sabiendo que no va a pasar nada este semestre, tendría que estar buscando jugadores porque hay algo que también es cierto y es que en junio es muy difícil contratar jugadores porque la mayoría tienen contrato de enero a diciembre. Entonces, hay que pensar en, primero, negociar con varios que no deben continuar y, segundo, traer jugadores. Yo quisiera que este equipo tuviera un nuevo dueño, pero, infortunadamente, eso no va a pasar y que tuviera un proyecto deportivo y eso menos va a pasar, porque estos señores no tienen ni idea de eso. Pero sí, por lo menos, qué hombre, que con la llegada de Carrillo contratan mejores jugadores y armen un mejor equipo de fútbol para el segundo semestre. Sí, que no tenga problemas en la zona del descenso porque con rendimientos como este empieza uno a preocuparse. Carrillo, que llevaba dos años por acá en Bucaramanga, también estaba alejado un poco del fútbol profesional, que decirlo, tendrá que ponerse a tono, en contactos, en demás cosas y me imagino que está en eso, imagino que está en eso, pero no es la solución, pero sí es un hombre que por lo menos merece estar allí y no tanto como el que estaba. Sí. A mí me deja, o sea, a mí me deja ese saborcito, Arturo, es que Carrillo es un buen elemento. Gabriel Carrillo es un buen elemento, aparte que es un tipo que crea cercanía con la gente y demás. Sí, sí, sí. Y es, iba a decir yo una palabra, es trabajador como un berraco, trabaja mucho. Por aquí pasó Nelson Reyes, por aquí pasó Eduardo Villamizar, Alonso Lizarazolo y Gabriel Rey, Héctor Fernando García, y pasa lo mismo. Ahora, Arturo, yo no soy partidario de estar cambiando nóminas y creo que no se deben ir 15 o 20, pero aquí a excepción de un par, los demás hay que dejarlos es para rellenar una nómina, porque por mérito se quedarían muy poquitos. Sí, es que mire, si usted no contrata bien, no contrata bien, tiene que sacar a muchos. Claro. Pero es claro, mínimo, hombre, que no traigan 15 jugadores, que traigan 7 u 8, buenos, dos laterales, un central Iván 3, dos extremos Iván 5, un enganche Iván 6, un buen delantero Iván 7, aquí si no hace gol en Encina no hace gol en nadie. Por lo menos eso. Bueno, bueno también lo de la Encina, regresar al gol, también hay que decirlo. Eso es bueno para un delantero, es bueno para un equipo y es bueno porque se rescató el empate. Los jugadores también, acá hablan en tiro de esquina. Cuando tu pregunta, ¿por qué no se me dio antes? Yo creo que es una cuestión, no personal, sino que, bueno, la vida, Dios, el universo, sabe cuándo hacer las cosas y gracias a Dios, hoy se dio y lo pude hacer, yo creo que bien. ¿Cómo se cumplió? Muy bien, muy bien, muy cómodo con mi compañero, con el partido, yo creo que más allá del empate, jugamos muy bien, pero bueno, son jugadas mínimas que a veces pegan el palo y entra y pegan el palo y sale. En mi época, nos encantaba jugar escondite. Mamá, ahora que te parece más divertido ir al Centro Comercial Cañaveral, vamos y participamos por tus compras en un dos tres por mi play. Registra tus facturas del primero de abril al primero de mayo y participa en el sorteo de una PlayStation 5. Aplica en términos y condiciones, aprobado por la Sociedad de Capital Público Departamental. Si quieres navegar con la mejor tecnología, no lo pienses más. Ven a Móviles García, Móviles García, celulares y accesorios, Móviles García, el rojo auténtico de primera, Móviles García, no lo ven tecnología, pa' que llame, pa' que juegues y navegues todo el día. Yo número uno en celulares y accesorios. ¡Móviles García! Pues bien, de este momento del Atlético Bucaramanga, de esta crisis de resultados, porque es crisis de resultados, 13 partidos sin ganar, rachas como esa usted, ¿se acuerda? Por lo menos en el mismo semestre no. Hubo unas cuantas que arrastraron del semestre anterior. Comienzo de otro. Sí, pero en el mismo semestre. Y es que hago memoria, hago memoria. Y después del ascenso, el equipo no ha tenido una campaña tan mala, a pesar que con Willy le fue muy mal en el primer semestre del 2016, pero no tanto. Y mire lo que usted dice, si gana 11 caldas, es último. Y último, yo hace mucho, no lo veo último. Sí, hace rato. Y antes del descenso, el equipo, a pesar de las malas campañas como la del 2006, cuando empezó el ciclo del descenso, ojo, se me parece esto, ojalá no termine lo mismo y para eso hay que cambiar rápido. Pero ni en el 2006, incluso ni siquiera en el descenso en el 2002, fue tan mala, es que 13 puntos de 16. Es perverso. 13 puntos de 46. Perdón, 13 puntos de 16 partidos. 16 partidos, sí, claro. Es lamentable. Si tuviera 13 de 16, sería líder. Estaría de líder. Lo que nos alegra es que ustedes están con nosotros, que nos acompañan en los comentarios, que leemos sus comentarios también, son muy valiosos y les entendemos el dolor, el sufrimiento y acá estamos de acuerdo en que el técnico, el que el dueño del equipo debe vender y que no sabe de fútbol, pero no lo vamos a pedir con groserías, no lo vamos a pedir y no vamos a incentivar a la violencia nunca. Esto no queda sino apoyar también, me parece a mí y tratar de aportar desde el pensamiento positivo de cada uno. Claro, me pueden decir lo que quiera, pero es lo único que tal vez podemos aportar nosotros. Nosotros pedimos, hicimos programa, que vendiera, no conozco ni las ganas del dueño de vender ni quien quiera comprarlo y diga yo tengo la plata no lo conozco tampoco. Aquí vamos a apelar lo mismo, que arme una nómina mejor tal vez y lo mismo de lo mismo mientras está Oscar Álvarez. Lo que pasa es que no pueden ponerle un revólver en la cabeza y venda porque en última hace una propiedad privada. ¿Qué es un proyecto deportivo, Arturo? Hablamos mucho de ese tema. El siguiente programa va a ser dedicado a eso con gente que sabe del fútbol, que ha armado proyectos deportivos y que nos cuente qué es un proyecto deportivo, cómo se arma y cómo hay que hacerlo en Bucaramanga. porque todos hablamos del tema pero hay muchos vacíos y es lo que carece en el equipo. Insisto, ahorita arman un equipo totalmente distinto y la apuntan y por ahí el equipo mejora, pero seguimos en el mismo vacío y en el mismo problema. Sí, sí, sí. Son divisiones inferiores. Cuando usted no tiene divisiones inferiores pues no tiene una base y cuando usted en cualquier proyecto de la vida no tiene una base sólida pues ahí para arriba ya sabe lo que queda, que todo es inestable. Entonces, gracias Infinitas por estar con nosotros. Tendremos programa, tendremos actualidad, acá seguiremos y con la compañía de ustedes que es lo más importante. Un abrazo.